¿Qué es la Iglesia de Colima? 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 Somos miembros del único pueblo de Dios y estamos llamados a recorrer el camino del seguimiento de Cristo juntos. Juntos de la mano, haciendo el camino juntos, no dispersos, no contrapuestos unos a otros, no en competencia, sino en humilde seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caminar juntos tenemos que reconocer nuestra realidad. Nuestra realidad a veces nos brinda situaciones de satisfacción, de gozo, de paz, pero a veces nos invita a la realidad, nos manifiesta hechos de preocupación como el que estamos viviendo en este momento. Acontecimientos de violencia, de violencia y de muerte. No debemos perder la esperanza en estas circunstancias. Tenemos que acrecentar nuestro amor y nuestro respeto por la vida. Tenemos que fortalecer nuestro amor y nuestro respeto a la vida de los demás, a los que tenemos cerca, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros conocidos y desconocidos, reiterarles nuestro respeto por su persona y por su vida. Entonces, lamentamos mucho los actos de violencia, pero nosotros no queremos ser parte de esa violencia. Queremos ser constructores de paz, de fraternidad y de justicia, desde luego, para que haya verdadera paz y verdadera fraternidad. Así que aprovecho esta ocasión para enviarles este saludo fraterno y que sea el primer mensaje, el primer saludo de otros que les voy a ir mandando por este medio. Así que los saludo y los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.